Hola, Famboleros, ¿cómo están? Bien. Hola, Chilanguito. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vienes vestida de los Rolling Stones? Sí, me gusta. ¿De migajas y las piedras rodantes? Me gustan los Rolling Chilango. Ah, son buenos. Sí, me gustan. A mí más los Beatles, pero sí. También, también. Pero bueno, les voy a mandar saludos a Marco García, César Rodríguez y Alain Méndez. Y ahora, el Fambolero de la Semana. Y el Fambolero de la Semana es para The Lord Kiwi. Pau, el Chilango, ¿qué te va a regalar en San Valentín? Yo unos chocolates que gané mi Pau. El Chilango no me regaló nada. Pues yo no soy de esos consumistas, ¿no? Que nada más se pueden gastar. No, bueno, pero es un detalle lindo. La verdad es que sí quiero... O sea, no me importa. Y sí quiero un chocolate. Y Lord Kiwi, te voy a dejar aquí la dirección para que me los puedas mandar. Que digas mi Pau, por favor. A ver qué chocolates manda alguien que se hace llamar el Lord Kiwi, ¿no? Ay, seguro, es que sí me encantan los chocolates y está bonito, gracias. Eso no te duda, ¿no? Y el gol de la semana es para Osvaldo Martínez de la América, que metió un golazo desde media cancha. Y ahora, la tajada de la semana. Y la tajada de la semana votaron por Cirilo Saucedo, arquero de los Xolos, que fue un dolor de cabeza para mis pumas. Ahí venía Fuentes, Kevin con DL9, Dante López dentro del área, busca, mete, el centro está Sosa, el primero, ¡el disparo! ¡En el fondo está Cirilo! ¡Sí! ¡Cirilo, cómo no! Cirilo, impresionante, atajada. Y ahora, el fail de la semana. Y el fail de la semana es para Jorge Zárate de Monarcas, que tenía una oportunidad muy clara de gol y la voló. La pelota larga, intenta cortar Jofre Guerrón, el recientro, ¡la pelota viva! ¡Uy! ¡Ah, qué cosa tan espantosa la manera en que Zárate dejó escapar esta posibilidad! La jornada 6 inició con un duelo entre Querétaro y Cruz Azul. El gallo parecía cantar con el primer gol al minuto 27, que rompió la racha de Corona. Sin embargo, las cosas después cambiaron, porque el árbitro marcó dos penaltis que Cruz Azul aprovechó para vencer a los locales. Ataque Patricio Rubio, George Corral, la pide Ricardo Osorio, Corral, prefiere ir al centro, viene el disparo, ¡goooool! ¡Gol! A ver, en el punto, para el auxiliar en el penal, ¡ahí está la mano! Es mano de Yacer Corona. Sobre la línea, 3, 2, 1, 0, ¡tiro, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y reclama al silbante, aquí la revisamos, allá va Alemao, allá va Alemao, apenas 100, el gol 100 del Chaco. ¡Gol! ¡Gol! Cholo recibió mis fumas y algo pasó porque nos desconcentramos bueno desconcentrarte es poco ¿no? algo pasó de repente les metieron tres goles entre el doblete de Arango y pues nos desconcentramos el portero fue al baño cuando regresó ¿ya? ¿de repente ya? ¿así pasó? si se ve la incredulidad estos dos jugadores fueron campeones con Pumas ¡Giobole! ¡Giobole con Auche! ¡Está el primero! ¡Atención! ¡Está el gol del Cholag! ¡El disparo! ¡Gol! Arango se prepara Arango ¡Gol! Incomprensibles va hacia afuera primero Verón pierde el paso y ahí este en esa posición primero le comete falta y luego sigue sigue jalando no alcanza son 33 minutos el Cholaje quiere amarrar el triunfo señoras y señores llega el disparo ¡Gol! ¡Gol! Monterrey fue de visita a Puebla los rollados siguen con su mala racha y los derrotaron mientras que para los comoteros fue un triunfo que les dio oxígeno para el descenso y las cosas se definieron en el segundo tiempo cuando Luis Gabriel Rey y Matías Alustiza clavaron los goles para la franja le señala la posición de la pena máxima aquí está la jugada tenía problemas Darwin Chávez para marcarlo creo que sí lo trabieron aquí viene Rey le pegó a la Panenka bien cobrado por Luis Gabriel Rey a la usanza Tocando una buena pelota para Pajoy John Freddy Pajoy en este trazo largo al área ¡El rebate! ¡Gol! ¡De Alustiza! Matías Alustiza minutos 49 de partido El estadio Azteca fue testigo de la tremenda goliza que le metieron a los jaguares las águilas atacaron sin piedad desde los primeros minutos con el golazo de Osvaldo Martínez y los chapanecos trataron de estabilizarse pero pues minutos después vinieron los bombardeos de goles y ya no pudieron hacer nada y todos mis amigos de la América se acordaron que le iban estaban muy callados y de repente salieron de la madriguera nos dio gusto verlos Paolo Goltz Osvaldito manda pelota atención de larga distancia ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Atacan 3 defienden 3 tocan a la izquierda Samudio 2 a 0 ¡Samudio! ¡Samudio! ¡Gol! 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 Ahorita lo comentamos porque viene Benedetto el 3 a 0 ¡Benedetto de zurda! ¡Gol! El servicio para Benedetto ¡Oribe! ¡Oribe! ¡Gol! 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 ¡Den América! Como se fue el América y después el Evergill se le puso las pilas y estuvo 4 a 4 ¡Bellerano! ¡Oribe! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Den América! Tigres enfrentó a Morelia Los abrazuelos revivieron y lograron vencer a unos monarcas tristes y débiles Los felinos aprovecharon el gol que tuvieron para tener su segunda victoria consecutiva y los michoacanos siguen hundidos Acá viene Dueñas le hizo túnel a Carlos Adrián sigue Dueñas se quitó la pinta y está Sobis la pelota le llega Dueñas ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Lo metió Dueñas! ¡Después de tanto insistir! ¡Después de tanto insistir! La fiera venció a los leones negros Los de la UDG parecían definir el partido pero los panzas verdes no dejaron que se hicieran muchas ilusiones y les clavaron dos goles y aunque los zapatíos metieron otro gol al minuto 66 no lograron empatarlos ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el león y el león negro? Yo sí Sí sé Pues cuéntanos a todos Ah no bueno Ese que sabías uno es negro el otro no No es que es que uno es de León y uno es de Guadalajara ¿Te refieres a eso? Sí te equivocaste Ah claro UDG Guadalajara sí León pero estuvo cerca Arranca Miguel Zabá viene Elías viene Elías viene Elías se tardó en tocarle el balón a Elías era un poco antes todavía Elías el servicio Zabá se levanta gol gol de la fiera cabezazo abajo seco siguen conservando la marca y este el tiro de esquina el remate gol gol de la fiera Nacho González en el cabezazo Eso plante el CELPRO 500 te da redes sociales sin costo 500 minutos 500 mensajes gol gol de los Leones entrando al partido a Nangonó le pone Adler recibió a Pachuca los tuzos vencieron los zorros con poca estrategia y todavía le regalaron un gol a su rival y los de Hidalgo definieron su triunfo dejando a los zorros con un gol a su favor si nos está pelando si nos está pelando avanza Jürgen Damm se va a meter al área el tiro llega aquí en barrera se metió gol 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 para ver si en una de esas terminan mandando el centro que exige la gente aquí la tiene Keno Keno con la derecha, el balón al palo contra remate, esto es gol de la otra gol al espacio para Jürgen que puede matar se cierra la historia en este partido si o no, Jürgen con el servicio se acabó gol Chivas enfrentó ante Veracruz y al parecer solo se hicieron daño en las redes sociales ya que quedaron 0 a 0 sabes que estás viendo a las Chivas cuando sus interacciones en redes sociales son más entretenidas que el partido pero bueno, pasa al que sigue mejor los que sí clavaron goles fueron Santocito Luca que bueno, parecía un triunfo para los Diablos pero terminó siendo un empate no tan agradable para los choriceros ya que el Pulpo González fue el que definió el 2-2 buscar el remate, arriba la pelota el remate de cabeza golazo gol el Toluca significaría que es muy bueno sí, pero lo del Pulpo no está bien que diga que porque es argentino lo ataca y el Pulpo ¡qué golazo del Pulpo! ¡Gol! ¡Gol! Benítez con Richard Ortiz que toca muy bien para Bueno Bueno dentro del área Bueno dentro del área Bueno, 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 bueno ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del Toluca! ¡Gol! 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 Y en la tabla general tenemos en primer lugar a Cruz Azul seguido de Xolos tercer lugar a América y en el fondo de la tabla están los monarcas tristes y solos con su soledad ¿Y por qué tan forever alone en el comentario? porque así están ellos mejor hay que invitar hay que invitar a los monarcas a ver 50 sombras de Grey ¿no? Y en la tabla del descenso tenemos a Veracruz Chivas, Puebla y Leones Negros que van en picada y los partidos para la jornada 7 son Monarcas, Puebla Veracruz, Toluca Santos, Atlas Cruz Azul, Chivas Monterrey, Querétaro Pachuca, León Jaguares, Tigres Pumas, América y Leones Negros, Xolos Pambolos yo me despido y los veo el viernes porque voy a ir de metiche al programa del Chilango quiero ver que estés haciendo todo bajo ¿Ya lo viste o no viste el de la semana pasada? Sí ¿Sí lo viste? Sí, ¿por qué? ¿Cuál fue lo que te pedimos que digas en caso de que lo estuvieras viendo? Mandamos algo muy específico y aquí abajo en la descripción estoy seguro que van a poder linkearse los chavos mi twitter es arroba chica fambolero no lo vio y les dejo los bloopers el gallo parecía cantar al minuto 27 y pues no y derrotaron a unas monarcas tristes y pobres y feas fambolero si les gustó el video aquí les dejo el link para que se suscriban y acá para ver el video del Chilango ese está buenísimo bueno